Hola a todos, estamos aquí hace muchísimo calor porque es julio, estamos en Miami, estamos sudando, tengo mis cabas de sol y estamos aquí en downtown, estamos donde va a estar el Eleven Residences. El Eleven Residences va a tener dos torres y va a ser el número 11, así que va a estar aquí, por todo Miami vas a poder ver el 11. Si has estado aquí en Miami fiestando mucho, tú sabes que Eleven es una discoteca muy reconocida por todo Miami. Está abierto hasta súper, súper tarde, de hecho puede estar abierta toda la noche 24-7. Entonces, dos torres. El primer torre, Eleven Hotel and Residences, ya está completamente vendido. Y el segundo torre es Eleven Residences, Beyond Residences y de hecho es el torre que a mí me gusta más. Tiene restricciones de renta de un mes, así que lo puedes alquilar mensual. El primer torre puedes poner en Airbnb, pero adivinas que todo el mundo, todo, todo el mundo quiere eso. Así que cuando todo el mundo quiere algo, suele decir al otro lugar. Así que yo veo más oportunidades en los Beyond Residences. El torre de Beyond va a tener 65 pisos y va a tener amenidades de locos, obviamente. Tú vas a poder usar las amenidades del otro torre también, pero ellas no al tuyo. Así que en los Residences, en el Beyond Residences, vas a tener una piscina de 93 pies que es gigante. Vas a tener oficinas para los ejecutivos. ¿Vas a tener acceso al spa, al Chopra Spa que va a ser en el otro torre. Vas a tener un helipad, vas a tener un signature restaurant, servicio para el cuarto 24-7. Literalmente, literalmente todo. También las unidades van a tener acceso a un lugar en la playa, solamente para el Leaven. Así que tienes sillas y todo en la playa para que puedas disfrutar también en el Oceano de Miami. ¿Qué más te digo? Eso va a estar completado en 2025. El depósito completo, down payment ahorita es 40%. 40%. ¿Y qué más? Tenemos unidades disponibles desde los 500. Entonces el suyo desde 500. Fully fairness. Los un cuartos de 900. Y si quieres, la colección presidencial es más que 3 millones. Las unidades vienen completamente elevadas y completamente terminadas. Así que no tienes que hacer literalmente nada. Si estás interesado en saber cómo se ve o cuáles son los inventarios que tenemos hoy, mándame un mensaje. Abajo voy a poner mi información a jadekauvacker y abajo de eso voy a poner mi correo jade.kauvacker.com o también me puedes mandar un mensaje por LinkedIn. Mi nombre obviamente es Jade Kauvacker. Y bueno, no podemos esperar hasta ver ese proyecto, estar aquí en el Park West District en Downtown Miami. Y vamos a verte en el próximo video. Chao.